Facu, contanos cómo fue esta final acá en Rafaela. Buenas tardes. Buenas tardes. Dificilísima. La primera parte, mucho de trompa. Iba perdiendo un puesto, dos puestos por vuelta. Súper complicada. Después, el auto se equilibró, se neutralizó. Ahí empecé a girar más rápido. Y no sé en qué momento se pinchó la goma trasera izquierda. Empecé a sentir raro el volante. Y bueno, menos mal que llegamos. Sumamos bien para el campeonato. Para acercarnos un poco, así que contento por eso. ¿Contente con el rendimiento también del Chevrolet? Sí, tuvimos un muy buen fin de semana. Así que agradecido a cada uno de los que integran el RB Racing. Con Roberto Valle a la cabeza. Lucas Valle. Juan Centurión. Pabrito Palotini. Maxi Juárez. Todos los mecánicos. Rodi Aguda. Alexis. Lucas. Han trabajado mucho y bueno, empezamos a ser más protagonistas que es lo importante. ¿En qué vuelta crees por ahí que pudo haberse roto? ¿Se diste alguna tendencia o algo? Y no sé en qué momento. Pero vengo con la goma una cosa increíble. Se pinchó. Así que la trasera izquierda. Una sal bárbara. Pero lo lindo de esto es que igualmente llegamos, sumamos, que es importante. ¿A pensar en posadas? Sin duda. Vamos por posadas ahora. Así que a regular los esfuerzos con el equipo. Gracias, Facu. Gracias a vos.